Hola colegas y sexys, yo soy Rafi y bienvenidos a un vídeo sobre Dragon Ball Super Y hoy no es nada más ni nada menos que uno de los días más importantes Porque hoy tengo una información que os voy a quedar loquísimo todo el mundo No es nada más ni nada menos sobre el personaje del futuro Y la siguiente saga, incluso uno de los enemigos que aparecerán futuramente en Dragon Ball Super No os lo perdí en este pedazo de vídeo porque os voy a contar todo Y os voy a quedar loquísimo, aunque ya seguramente lo habéis visto en el título Pero bueno, que es algo que me ha aumentado mucho el hype porque no lo esperaba para nada Incluso ya se ve el diseño del personaje del futuro que va a aparecer Que por cierto, acerté, como no, siempre suelo acertar con mis teorías Y bueno, antes de continuar con todo quiero hablar de una cosita Y es que estoy pensando chicos en quitar lo que es los resúmenes de Dragon Ball Super Y las predicciones, hoy no habéis tenido predicciones porque la verdad es que Llevo intentándolos varias semanas y no se apoya nada, de verdad, de todo corazón Muchas gracias a los que habéis apoyado tanto la serie que yo tenía de resúmenes Como la serie de predicciones que había alguna que otra persona que sí la ha apoyado Pero es que últimamente chicos el canal va hacia abajo Y no puede ir así Ustedes comprenden que desde hace un año se apoyaba muchísimo más los vídeos de los que se apoyan ahora Entonces yo creo que es normal que me venga un poquito abajo Es que creo que estoy haciendo algo mal y por ese motivo pues como bien he dicho No he subido tantos vídeos últimamente y tal Es eso chicos, si veo que los vídeos se apoyan más evidentemente los voy a subir Porque hubo uno que preguntó, no te apoyan porque no sé qué Y empezaron a decir ahí, no, no, no le doy like porque yo no quiero O sea, pues entonces es algo que no sé, no entiendo chicos Me desmotivo un montón, ya me entendí A mí las visitas, como siempre digo, me las sudan Yo podría hacer un montón de vídeos que me dé muchas visitas Pero prefiero como siempre tener apoyo a tener visitas Siempre lo he dicho, siempre lo hago con mi máximo esfuerzo Incluso estando enfermo he subido vídeos a tope por ustedes Y la verdad es que no creo que vaya bien el canal ahora mismo Y por ese motivo pues no tenéis últimamente tantos vídeos Y creo que voy a quitar la serie de predicciones como de resúmenes Si veo que el vídeo de resumen que subí el domingo Llega a unos 3000 likes por ahí, evidentemente voy a seguir Porque estáis haciendo que yo quiera seguir más A ver si me explico Que si veo que se apoya es que queréis ver más Si no se apoya evidentemente no queréis ver más Es por lo que yo tengo entendido Así que nada chicos, vamos a hablar sobre esto Y nada, que si veo que se apoya mucho el vídeo del domingo Pues evidentemente seguiré con la serie de resúmenes Pero por ahora ni eso ni las predicciones Os lo dejo en las manos a ustedes chicos Bueno vamos a hablar sobre esto Y es que vais a flipar porque Akira Toriyama ha hablado Ha hablado de la siguiente saga Y el personaje que va a aparecer en Dragon Ball Que por cierto, el 12 de junio comienza La nueva saga de Dragon Ball Super Que es de Trunks del futuro, si amigos Trunks del futuro regresará a Dragon Ball Con un diseño que lo estáis viendo en pantalla Aunque creo que ya lo habéis visto Hasta ahí el diseño de Trunks del futuro Que a mí sinceramente me gusta A ver, no se ve tan agresivo como cuando llegó a la tierra anteriormente Pero me gusta No se ve digamos tan débil como se ve en Dragon Ball Super A ver si no se ve bastante En plan, ya soy más adulto y soy bastante poderoso Al menos la... cuando está con la ropa así medio rota Da la sensación a eso Cuando está con la otra está más normal Yo espero que se haya vuelto mucho más fuerte Aunque parece que ha adelgazado Porque Trunks del futuro está bastante petadito Si recordé que cuando lucho conté a los androides Cd7 y Cd8 se veía muy musculado Digamos, ya que parece muy muy delgado Ya sé que aquí a Toriyama le gusta hacer diseño muy delgado Ahora y parece que no le gusta musculado Pues eso El 12 de junio aparecerá la saga de Trunks del futuro Con una nueva línea argumental Que irá de un nuevo enemigo Os preguntaréis ¿Qué enemigo? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues a pesar de que Trunks del futuro es muy fuerte Escava por los pelos con vida de su futuro Vuelve a pasar más o menos lo que pasó con los androides Pero aquí hay un enemigo nuevo ¿Y quién es el enemigo nuevo? Es Black Goku Sí, amigos Black Goku Goku oscuro aparecerá Para, digamos, liarla en el futuro de Trunks No sé qué demonios será Black Goku O sea, yo creo que será o una copia O incluso puede ser incluso Bardo O sea, puede ser que Bardo se haya vuelto loco Lo hayan controlado Y esté ahí Será una batalla que pone aquí Que sobrepasará el espacio del tiempo Y estarán involucrados Tanto los dioses de la destrucción Los Kaioshin E incluso Seno El rey de todo lo existente O sea, va a ser todo un caos Y va a molar muchísimo Habrá algunas confusiones con el cambio temporal por aquí Y por allá ya lo entendéis Pero tened paciencia Que seguro que todo lo vamos a entender O sea, Kira Toriyama ha dado su guión Y nada, que va a parecer un Goku maligno ¿Y cómo se le ha ocurrido esta idea a Kira Toriyama? Pues ha sido una sugerencia De la propia oficina editorial O sea, él le han dado una idea Y él dice Sí, pues me creo una historia Ya ha escrito lo que es, digamos Un guión Y eso, pues evidentemente Se lo dará a Toei Y a Toyotaro Y lo plasmará Toyotaro en el manga Y Toei en la animación Como se ha hecho hasta ahora Kira Toriyama, ya sabéis que hace Unos cuantos diseños Él hace, yo que sé Como Trunks ha hecho un diseño Pues ahí ya luego lo va animando A su manera, digamos Los animadores O Toyotaro Y ya con eso, pues Y el guión van creando Lo que es la historia Tengo muchas ganas, chicos Es algo que... Es uno de mis personajes favoritos De Dragon Ball Eso es que... Vamos, sin ninguna duda Y el diseño Me ha gustado Me ha gustado bastante Yo pensaba que le iba a hacer Un poquito más like, digamos Pero no, 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 no Que parece que va a ser chunguísimo Lo que no me gusta Es la bandana esta que tiene en el cuello Pero que no pasa nada Que tiene pinta de ser chunguísimo Y va a molar mucho O sea, tengo muchas ganas de verlo Ojalá se vuelva poderoso Aunque sería un poco incoherente Que Trunks del futuro Se vuelva poderoso Y alcanzase el nivel De un Super Saiyan Dios, a menos que entrenase Que mira que lo dudo O a lo mejor Trunks del futuro Está en otro universo Y le ha entrenado algún dios O Kaioshin Eso sí que molaría Muchísimo Nada, chicos Dejaos vuestro like Si queréis mañana Dos vídeos de Dragon Ball Porque mañana tengo O de cómics Comis Dragon Ball quizás No sé Déjamelo en los comentarios Qué es lo que pensáis de todo esto Yo tengo muchísimas ganas Siento un poquito la desmotivación Que tengo Pero creo Que la mayoría de ustedes Que me seguís Me entendéis bastante Sabéis que un like Solamente es un clic Y cada vez como veo Que se apoya menos el canal Pues es normal Que me venga abajo Digo yo No sé ustedes Pero bueno Que muchas gracias por ver el vídeo Espero que estéis suscritos al canal Si no está suscrito Suscríbete si te da la gana Evidentemente Dale un like Si queréis más vídeos de Dragon Ball Que solamente es un maldito clic Me cago en la leche Dame vuestro aquí Como un Super Saiyan De nivel goto Blue Ala El blue tiene que estar ahí Y nada Que tengo muchas más ganas De seguir viendo Qué va a pasar con Dragon Ball Tengo muchos vídeos preparados Como los capítulos Que van a pasar y tal Lo que pasa es que tengo que Hacerlos Bueno Quiero ver el siguiente vídeo Siento mucho la desmotivación Me cago en la leche Y no quiero mostrarme así Y nada Viva ustedes Y Kakaroto Y Krilin con peli sin pelo Aguante a truño del futuro Wee Wee ¡Gracias por ver el video!